Hola a todos, bienvenidos a Pelagudos, mi nombre es Michael Calderón. Y yo soy Fátima Toche. Hoy vamos a hablar de una estrella de Hollywood, una estrella ya en muchas décadas de Hollywood, que es amado por algunos y creo que odiado por más de lo que debería, estamos hablando de Tom Cruise. Tú creo que estás en la lista de haters, ¿no? Sí, o sea, el inicio de su carrera simpatizaba con él, pero hacia la mitad hasta ahora, digamos que no me cae... En lo personal, sigue haciendo películas que son entretenidas e incluso algunas buenas, pero en lo personal y ya por todo lo que se ha construido sobre su vida personal, yo creo que eso ha influido en mi percepción. Exacto, y creo que lo que te ha pasado a ti es lo que le ha pasado a muchas personas con Tom Cruise, ¿no? O sea, creo que llegó un momento, sobre todo después de Posse, esa aparición con Oprah. Cada que saltó en el sillón, hizo toda la laraca. Y cuando toda la felicidad con Katie Holmes, donde a la gente se le hizo muy difícil recordar que era un actor taquillero y que generaba simpatía entre la gente, ¿no? Y le ha costado regresar a llamar la atención por sus méritos cinematográficos, porque creo que las últimas películas que ha hecho son bastante buenas. O sea, no me queda duda que está tomando muy buenas decisiones en su carrera. Sí, y yo creo que también tiene que ver, además del disfuerzo, digamos, que muestra todo este rollo de la cienciología y muchas declaraciones que él ha dado pronunciándose sobre temas en particular. Yo me acuerdo mucho una entrevista que él dio criticando a Brooke Shields a partir del problema que ella tuvo luego de dar a luz y que rechazó en un inicio a su hijo y tuvo que tomar antidepresivos para solucionar el problema. Tom Cruise salió fulminante a criticar el uso de antidepresivos y demás porque la cienciología dicta una serie de cosas que parecen nada que ver, pero eso también hizo generar rechazo. Pero coincido, él últimamente, yendo por esta línea de retomar el cine de acción que están tomando muchos actores maduros, ha hecho películas muy buenas y él tiene en su haber buenísimas películas también. Exacto, es más, creo que poca gente recuerda a estas alturas o no quiere recordar que ella tiene tres nominaciones al Oscar y tres muy injustas nominaciones al Oscar. La primera fue por Nación el 4 de julio, en su momento incluso se dijo que tenía posibilidades de ganarlo, no se le dio. De ahí las otras dos ha sido una por Jerry Maguire, que puede ser un poco más discutible porque está un poco desbordado, es un ejemplo de sobreactuación, pero si lo recordamos en el contexto del año en el cual participó, por cuánto llamó la atención la película, podría reconocerse. Y lo que para muchos es una de sus mejores actuaciones, que es su tercera nominación al Oscar por Magnolia de Paul Thomas Anderson, que es una película brillante. Para mí es su mejor actuación. Es su mejor actuación. Aunque tiene una que yo sí... Ah, yo sé. Tropic Thunder. Tropic Thunder. Tropic Thunder. Tropic Thunder creo que sorprendió a muchos. Es más, yo hace poco conversaba con alguien en la oficina, en el trabajo, sí trabajo, sobre Tropic Thunder, y no reconocían a Tom Cruise. O sea, no hacían la vinculación entre este productor de cine tirano, gordo y calvo, como Tom Cruise. Es más, lo buscaban cuando veían los créditos. Claro, es que tampoco es que su carrera se haya asociado mucho a la comedia y uno no esperaba que hiciera tan buena comedia. Ahora, yo no digo que eso es su mejor actuación porque realmente es un papel muy corto. Perfecto. Pero es excelente. Es más, hizo una presentación luego con Jennifer López en unos MPV, donde hacía ese personaje y lo hizo genial nuevamente. E incluso se habló en su momento, durante un buen tiempo, de que ese personaje podría tener un spin-off, su propia película. No sé si daba para tanto, fue una idea que fue muriendo en el camino, pero digamos que es el tipo de papeles que ayudó a que Tom Cruise fuera recuperando un poquito de terreno, porque a medida de los 90, en principio desde la década del 2000, que fue donde se dio este episodio, ya venía siendo una buena y una mala. Por ejemplo, las dos veces que se juntó con Steven Spielberg. Una fue excelente, como fue en el caso de Minority Report, que es una película muy subvalorada de Spielberg. Claro, que ya hemos hablado en el programa de Spielberg. Es muy buena, muy buena. Y luego tiene otra que no es tan agradable de revisar más de una vez, como es Guerra de los Mundos, sobre todo si tiene una hija tan insoportable como Dakota Fanning, que es una carga durante toda la película. Y después hace otras películas donde, como por ejemplo El Último Samurai, que es una película regular, pero es un grito de Demi un Oscar que se hizo muy difícil de tragar, ¿no? Otra en la que me parece que su desempeño no fue bueno, y tal vez porque es un remake, y comparativamente suele perder el remake, es Vanilla Sky. Vanilla Sky. Vanilla Sky. Que, bueno, ahí también se conoció con Penélope Cruz, y salió esa pseudo relación. Los Cruz. Los Cruz. Igual, ahí su actuación, digamos, para mí no es la mejor, pero, claro, también es porque la comparas con la película original española, que es buenísima. Claro, y lo que pasa con Tom Cruise, o lo que pasaba con Tom Cruise es que durante muy buen tiempo fue el actor más taquillero del mundo. Él podía hacer cualquier cosa y lideraba la taquilla. Y el ejemplo más claro es la película que hizo con Stanley Kubrick, Ojos Bien Cerrados. Ojos Bien Cerrados es una película de Kubrick, experimental, que es muy difícil de ver, y en su fin de semana de inicio recordó más de 20 millones de dólares, que para una película de ese tipo es demasiado. Claro, pero también se sumaba la muerte de Stanley Kubrick, ¿no? Y la relación con Nicole Kidman. Y la relación con Nicole Kidman, y es una película difícil de ver, incluso. O sea, no es del estilo de películas que uno ve haciendo Tom Cruise, pero se alinearon los planetas e hicieron que fuera un éxito. Y lo que ha pasado felizmente con Tom Cruise, creo que Tom Cruise ha empezado a tomar, la madurez la he hecho bien, ha empezado a tomar buenas decisiones a todo nivel. No solamente de las películas que escoge, sino cómo manejarse. El hecho que ya no dé entrevistas, me parece sintomático. O sea, alguien le ha dicho, alguien le ha convencido, o él mismo tuvo una epifanía y se dio cuenta, ya no puedo seguir diciendo las cosas que decía antes. El tema de la cienciología, tú ya sabes que él está metido en eso, pero él ya no es tema de conversación, no es algo que él toque. Él básicamente solamente habla en los red carpets, que básicamente son... Y cosas muy puntuales, ¿no? Muy puntuales, generalmente agamarrados a la película, saludar a los fans y quedar bastante bien. Y en paralelo ha tomado mejores decisiones en cuanto a películas que le ha tocado hacer. Y se ha rodeado mejor de gente con la cual es hacer películas. Es decir, las películas que él ha hecho, él ya no es la estrella, pero ya no es la estrella absoluta. O sea, revisas, por ejemplo, Al Filo del Mañana, está al lado de Emile Blanc. Revisas Misión Imposible, Nación Secreta, la pusieron al lado de esta chica, Rebeca Fergusson, que fue una novedad y que estuvo a la par, no estuvo por debajo de lo que podía ofrecer. Entonces, es como que ya se da cuenta de que puede rodearse mejor y él seguir siendo la estrella de su propio cine. O sea, tal vez le temía un poco que opaquen su figura, la superestrella de Hollywood. Ahora, digamos, afronta los papeles de una manera tal vez más humilde. Y se ha posicionado muy bien como estrella de acción, además. Exacto. Que, si bien no es el único actor maduro que lo está haciendo, prácticamente todas sus películas de acción han sido exitosas, y entretenidas y, digamos, buenas. Y con esa especie de leyenda urbana, porque a mí me parece una leyenda urbana, de que él hace sus propias escenas de acción. Ah, bueno, eso no lo puede nadie. Mira, todos sus compañeros de trabajo están bien aleccionados para reafirmar lo mismo. Me imagino que está en el contrato que firman que tiene que decir que Tom Cruise hace sus propias escenas de acción. Pero, por lo menos, le da un valor agregado a las películas si te preguntas qué tan de cierto es o no. Y, por ejemplo, incluso los detrás de cámaras de las películas de Tom Cruise ya generan una expectación inusual porque te presentan justamente esas escenas que tú ves imposibles y en las que aparece este actor. Entonces, por lo menos ya tienen un valor agregado que para los que no son fanáticos o para los que les queda la duda le da un toque adicional a lo que puede ser el resultado de la película. Y sí, o sea, Tom Cruise se ha convertido en un héroe de acción. El próximo año creo que estrenan La Momia y este año, precisamente, es el tema por el cual hablamos de Tom Cruise. Se estrena Jack Richard, que es una secuela de una película que hizo hace un par de años y que en su momento fue recibida con cierta tibieza pero que con el paso del tiempo ha ido ganando adeptos y ha ido ganando reconocimiento. Entonces, Tom Cruise sí está de vuelta a pesar de lo que se puede discutir a nivel personal de su propia figura. Claro, y tal vez no va a ser, al menos en el mediano plazo, pues, materia de Oscar o de alguna premiación importante pero sus películas yo considero que van a seguir siendo taquilleras y van a convocar un público, digamos, familiar, juvenil, adulto que le guste el cine de acción. Claro, para él se le viene una secuela de El Filo del Mañana, se le viene otra nueva secuela de Misión Imposible, va a ser La Momia, no, él no va a ser La Momia, va a ser la película La Momia, tan viejo no está Tom Cruise, pero va a protagonizar la nueva versión de La Momia. Entonces, hay un montón, y yo la verdad que espero mucho Jack Richard porque a mí me gustó mucho la primera, la segunda se estrena el 10 de noviembre, pero espero mucho lo que pueda pasar con esa película. La primera es un usual, espero que la segunda no sea más de lo mismo, ¿no? Pero todavía falta que llegue el gran papel, digamos, para él como actor maduro que lo pueda llevar a... El reconocimiento del Oscar, ¿no? Que de repente ya dejó de buscarlo. Tal vez, es una posibilidad. Da la sensación de que esa parte de su carrera ya como que le echó tierrito, de que ya no la está buscando. Bueno, eso ha sido el Peleagudos dedicado a Tom Cruise, ámenlo, odienlo, yo creo que igual sus películas las terminan viendo. Con nosotros será hasta la próxima ocasión. Mi nombre es Michael Calderón. Soy Fátima Toche, nos vemos. Chau. Chau, chau. Chau.